El objetivo principal es generar oportunidades de empleabilidad para jóvenes que se encuentran en situación de desempleo que puedan encontrar una salida laboral a través del emprendimiento. Pues ofrece un itinerario completo, desde la idea de negocio, pasando por la financiación, el marketing, la comunicación... Lo que hace es un poco hacer que esas ideas que nos van rondando por la cabeza pues bajen a la práctica. Pues tiene cinco ejes básicos, en primer lugar cuenta con tanto teoría como prácticas online, tenemos talleres presenciales y tenemos también una parte como más experiencial que gira en torno a mentoring y prácticas. Destacaría la metodología, el hacerla tan directa, tan práctica y tan personalizada ayuda a que el aprendizaje sea mucho más rápido y más útil para poder emprender o no emprender. Los profesores están siempre a nuestra disposición, siempre que te pones en contacto con ellos contestan sin problemas y te corrigen los ejercicios de una forma muy personalizada, siempre sincera. Yo iba un poco por dentro de sobrado pensando que lo tenía todo sabido y ya me ha ayudado para ver que no. Que había muchas cosas que no sabía y que era muy importante llegar a comenzar el proyecto. Lo que está muy guay es eso, que vas allí a clase y te sientas todos en círculo, hablas cada tema, siempre surgen dudas, surgen preguntas y es el sitio donde mejor se resuelve. Poder apoyar un poco su emprendimiento, poderle ampliar la mirada, que vea otras maneras de hacer y de estar en el mercado laboral. ¡Gracias!